De momento hemos recibido nueve productos y los otros los vamos a ir recibiendo en el transcurso de los próximos días. O sea, vamos a hacer varias entregas durante el mes de diciembre, por lo menos dos o tres entregas. El gobernador Oscar Montes informó que a partir de este jueves comenzará la entrega de la canasta alimentaria del adulto mayor, pero están teniendo algunos inconvenientes con algunos proveedores. Algunos de los productores se han cumplido, la mayoría. Hay algunos que no. Hoy en la mañana la señora de la Azúcar, creo que llamó y dijo que no iba a poder cumplir. Así que vamos a ver qué trato le damos. Pero nosotros vamos a ser serios. Nosotros vamos a cumplir y queremos que ellos también cumplan. Sin embargo, ya se tiene todo listo para esta primera entrega con los puntos y horarios ya definidos. En horario como está previsto, en horario continuo de ocho de la mañana a cuatro de la tarde. Los puntos son el estadio principal, la esquina de la Potosí y la Segundina Ugarte en el estadio. La otra es en la calle Suipacha, a la altura del motor más o menos. Y la tercera es en el CEDAC, allá al lado del mercado campesino, sobre la calle Comercio. La tercera es en el CEDAC.